La Prasad de Jucotay Última Prasad del Libro de Vaigra La Prasad de Jucotay Impresionantes La Prasad de Jucotay Si ustedes cumplirán mis dogmas y mitzvotay Ven atati gishmechen beita mitran shubas en un momento certo Ven atena are tzievula y a terra dará seus productos, seus frutos Vets asadei temperio y az árvores también Y si ustedes no van a terminar de colir una sáfra que ya va a entrar a otra Y si ustedes no van a terminar de colir una sáfra que ya va a entrar a otra Y si ustedes estarán en seguranza en toda la tierra Ven atati sharon baaretz y terán paz en la tierra Y si ustedes no van a terminar de colir una sáfra que ya va a entrar a la tierra En la sáfra que ya va a entrar a la tierra En el capítulo 26 Y dice el capítulo 26 Y yo andaré dentro de ustedes Veitilajemle Lohí Y voy a les hacer una pregunta Que es básica en el judaísmo Y ustedes pueden perceber que en toda la Torah De punta a punta No está claro y específico De una forma preta sobre el blanco Que tem cejar no olamaba La Torah no dice Si usted irá a hacer esto Entonces usted terá paraíso Y en el paraíso Acontecerá esto Y todo eso Eso en la Torah escrita No consta No aparece Diferente de otros Que la pregan Faza esto Y usted va al paraíso Faza aquí Y usted va al paraíso Faza, faza, faza Y la Torah te da todas las brajot aquí Aquí en la tierra Y usted va a tener frutos Y usted va a producir Y usted va a abundancia Y usted va a tener brajot Y usted va a tener Todo la tierra Y por qué la Torah no habla de la Torah Entonces tenemos varias explicaciones para este assunto Varias Una, en este pasuc Por eso que Ucliacar entra en esta cuestión Cuando Ucliacar dice Y usted va a tener Y usted va a tener Esto para tirar Daqueles que tentan Ir contra la Torah Y decir, olha La principal recompensa Es el alamabá Y claro que es el alamabá Cierto? Entonces, ¿por qué la Torah no habla de un Amabá? ¿Alguien vio el Amabá? Yo puedo inventar cualquier cosa. Nosotros tenemos escritos en los libros sagrados y cada palabra de ellos y cada frase de verdad es absoluta. La Torah no tiene, la Torah escrita no tiene. No voy a pregar cosas que las personas no ven. Y eso que dice, trae el Kliyakar, algunas explicaciones. Por ejemplo, trae el Dat, lo que Maimonides dice. Que todas las verajot que están escritas aquí en el Prachat Berrucotay o en otros lugares en la Torah, justamente vêm para indicar, para que todas esas bênciones sean para usted tener facilidad de cumplimiento del Mitzvot. Pero la principal recompensa no es aquí, en el Amabá. Y para usted servir a Hashem, por amor, no para tener recompensa en el Amabá. Por eso la Torah nos citó. Otra explicación, dice el Rabenu Abraham, en el Prachat Azino. Ahora, ¿quién va a entender el Amabá? Si yo te explicar algo espiritual de este tamaño que va a tener el Amabá, alguien va a entender. Entonces, por eso la Torah te da las verajot aquí, cosas que son palpables y que se siente. O, tenemos una tercera explicación de Rabenu Bechay e Azakén, y el Rambán Nachmanides también. Ahora, todas esas verajot aquí son encima de la naturaleza. Como existe un país entero, como el Rambán cita aquí. Que todos van a tener Berajá, que todos van a estar sosegados, que no va a tener problema, que nadie va a tener problema. Existe una situación que todo un país y toda una población y todo funcione de esta forma. Eso es encima de la naturaleza. Pero dice el Rambán, ya que la Torah ya dice, caret, punición de caret para que transcribe ciertos pecados de la Torah, caret significa que se corta y un castigo celestial, la encima, no es aquí. Entonces, nosotros tenemos que tener una ligación con el Shammai. No necesito hablar de esto. La cuarta idea del Rambán es traer. El Kliakar trae el nombre del Kuzari, que dice que todo el mundo acreditaba en la época que existía el Lama Bá. El problema era que los idólatras de la época decían que Dios es tan grande que no tiene una providencia divina aquí. Y hacer efeitos, si la persona come lo que tiene en la comida de ella, si es carne con leche o solo carne, si la carne está feita a escritar o no está feita a escritar, Dios va a entrar en esas pequeñizas, en esas pequeñizas. La Torah te dice, si, si usted cumplir mis roquim, mi astorot, si, la prevencia divina va a acompañar usted, y la Barajá también. Y por eso la Torah expresa la cuestión de las Barajot aquí, en la Tierra. Otra explicación trae el Kliakar, el nombre del Moreno y Burhim, que antes de recibir la Torah, la gente se apoyaba mucho en la cuestión de la astrología. Y ellos pensaban que los mazalot y las estrellas tenían poder sobre todo lo que ocurre aquí y servían ellos para, a través de ellos, teren. Después que veio la Torah y prohibió todo ese tipo de macumbise, vamos a llamarlo así, viene la Torah y te dice, no, usted no precisa de todo eso, ¿cierto? Que a través del cumplimiento de la Torah se va a tener todas las Barajot y toda la abundancia. Ya que la Torah dice otro motivo, entonces, todos esos motivos, dice el Kliakar, para nos enseñar que cuanto a Kadoshua lojó a nuestra Torah, Pachut que tiene recompensa en Oramabá, pero viene la Torah y te promete cosas aquí en la Tierra, ¿cierto? Y usted ve y te cuenta la historia de cómo Hashem escolió Abraham, y después Yitzhak, y después Yaacov. Y Pachut que no era apenas, y las Barajot que Hashem dio para ellos, no es apenas para el momento que ellos estaban en vida, porque si no, ¿cuál es el sentido de eso? Después de ellos fallecen, ¿cuál es la diferencia? Si ellos no van a sentir nada, entonces Pachut que después tiene una Neshama, que persiste, que es eterna, y que ellos tienen descendientes y son eternos, y ese pueblo de Israel es eterno, y esta Barajot que Hashem dio para Abraham y Zayacov. Y por eso que la Torah, miocliakar, quien quise ver dentro con todos los detalles, es muy importante, es básico en el judaísmo. Ven a la Torah y te da una Barajot aquí en la Tierra. No inventa cosas. La persona no enxerga. Ninguém enxergó. ¿Qué pasó? Pero claro que hay en la Barajot. ¿Qué tiene el Neshama? Y a Neshama y a conexión con el Shama y en Váaretz. Nos, a Mishrae, somos la conexión entre el cielo y la tierra. Y Pachut, es obvio, la existencia del pueblo de Israel indica y aponta esto. Desde Abraham y Zayacov hasta hoy en día. Entonces, nosotros tenemos que agradecer a Cazulhu por todo esto y tenemos que sentir esta Barajot, sentir la aproximación con Hashem y con esto nos estamos bien. Y Hashem nos va a abençoar con todas las Barajot que están escritas aquí en la Torah. Shabbat Shalom. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!